Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien amigos. En el día de hoy les traigo una nueva partida, amigos, de Cubo. Estoy bien feliz porque ya pude comprarme la M4A1. Por fin lo voy a utilizar ahoritita. Tengo un bolillano de plata porque jugué una partida de zombies hace rato. Y gané, gané, maté 180 zombies, amigos. No me lo van a creer. 180 zombies maté y morí 15 veces. Amigos, y éramos dos y tenía en total 13.900 bolivianos y la M4A1 valía 14.500. Por fin, amigos, le voy a utilizar mi arma craxísima. Por fin la voy a utilizar. Por fin. ¿Vieron amigos cómo murió rápido? Rapidísimo, matan. Rapidísimo, mató. Miércoles me mató. Venga amigos, mató rápido. Rapidísimo, mató. Mis otros compañeros no sé, no sé por qué no matan. Bien, ya mató a uno llamado Josué. Oh, amigos, la M4A1 es bien crack. Es un arma bien super. Super. Se me trancó, amigos, se me trancó. Me mató con una igualita a la que yo tengo. Es craxísimo, amigos. Crack está M4A1 igual que la AK47. Por fin. Y no hay un mágico... No hay un mágico... No hay un mágico... No hay un lápiz... bien caramba amigos vieron mate a 12 12 este 12 jugadores y morí en total no pude verlo 3 veces morí y como pueden ver amigos es buenísimo esta arma es cracksísimo amigos cracksísimo esta arma amigos bien noqueado bien dado amigos bien dado vamos ganando 28 a 11 amigos 28 a 11 y soy el primero amigos más que todos mate más que todos amigos en serio la M4A1 es una crack arma y calcula bien miércoles me mató bueno es igual crack acá vienen hartos ya vamos 30 a 14 ay caramba ay 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 miércoles nos despedazó a los dos ahí viene un rojo voy a hacerlo pomada ya lo mataron quiero matar al franco tirador se los voy a hacer una aplicadísima bien dado amigos bien dado en serio amigos bien crack la M4A1 amigos no se lo van a creer este es el primer video recién que hice con esta arma poderosa para los comentarios que me dijeron cual es más poderoso de un comentario me acuerdo dijeron cual es más poderosa que arma es más poderosa la AK-47 o la M4A1 miércoles me hizo pomada con su escopeta esta escopeta igual es crack nos queda un minuto con 15 segundos miércoles me mató amigos estaba respondiendo y ahora sí lo voy a matar ahí muere muere desgraciado tu escopeta no me hace nada bien dado amigos bien dado bien dado amigos bien dado bueno amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video de la de la M4A1 eso fue todo por hoy amigos en serio amigos increíble bueno amigos eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video con la M4A1 espero que les haya gustado amigos y espero de verdad que les haya servido este video al parecer la M4A1 es la más mejor más aparte de la AK47 pero igual medio que son las dos mismas pero igual ya amigos nos vemos en otro video me tengo que ir adiós gracias 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 gracias